Caminar por La Habana se ha convertido en un desafío, si lo haces por la acera corres el riesgo de un derrumbe sobre tu cabeza, pero no puedes ir mirando para arriba todo el tiempo porque seguramente entonces tu pie terminará en aguas bañales u otros desechos. Y si lo haces por la calle tienes que pegarte bien a la orilla y de preferencia de frente al tráfico para ver lo que viene y evitar accidentes. Salir a la calle con un pomo de agua y algo para comer es lo más recomendable, las cosas que venden en las cafeterías nunca se sabe de dónde provienen o si tienen la higiene adecuada. Lo mejor es si se va a comprar algo que sean cosas selladas o empaquetadas, aunque en mi opinión personal nunca confío mucho porque he comprado varios pomos de refresco sellados por ejemplo y cuando los pruebo el sabor está bien lejos de ser el original, se sabe a leguas que es inventado. Lo mejor para estos casos es comprar los productos en las tiendas MLC, aunque no siempre se encuentran y además no todos los cubanos cuentan con esta moneda. El boulevard de San Rafael ubicado en La Habana Vieja es uno de los lugares más transitados. Aquí hay muchas tiendas, muchas MIPIMES, negocios del estado y otros negocios. El cubano se caracteriza por cada vez que los saludas y le preguntas cómo está responder en la lucha, lo que se traduce básicamente a el invento. A ver qué hago para comer hoy o a ver qué hago para ganar algo de dinero hoy. La lucha del cubano se traduce a hacer largas filas para comprar lo que venden al mes por la libreta que no alcanza pero algo resuelve. A comprar aquí para revender allá y sacar algo de dinero extra. A hacer trabajos para buscar algo además de su salario y en el peor de los casos a los males que afectan nuestra sociedad. La delincuencia es algo que se ha disparado muchísimo en los últimos tiempos. Es cierto que no solamente en Cuba, pero hablo de aquí porque es donde vivo. Y ese aire de seguridad que se respiraba antes ya se está echando en falta. Cada día uno se entera, la mayoría de las veces no por la prensa oficial, de robos, asaltos y delitos mayores que te hacen pensar que la gente se está volviendo loca. La verdad es que hasta yo ya prefiero salir siempre acompañada de alguien incluso si es de día, aunque por supuesto si es de noche aún más. Los voy a dejar un rato con el sonido ambiente de una de estas calles de La Habana Vieja y luego les voy a compartir una noticia personal. La Habana Vieja y luego les voy a compartir una noticia personal. La Habana Vieja y luego les voy a compartir una noticia personal. La Habana Vieja y luego les voy a compartir una noticia personal. Les decía que quería compartir algo con ustedes y es que ya al fin pude darme las radiaciones de yodo. Esas radiaciones que no había y que llevo más de 5 meses luchando porque me las den, que es el tratamiento complementario a mi operación de las tiroides que tuve ya hace 6 meses. Bueno, al fin logré darme una primera dosis, tomé imágenes de los días que estuve en ese tratamiento. Tuve días buenos, tuve días no tan buenos. Por eso es que llevo los últimos tiempos un poco alejada de las redes sociales. Ya luego en otro video quizás les explicaré con más profundidad cómo fue todo. Pero bueno, quería dejárselo saber de manera rápida en este video porque sé que hay muchas personas preocupadas por el tema. Ya tuve la primera dosis y ya luego les contaré entonces cómo vamos a proseguir. En el diario del cubano se ha normalizado tanto este estilo de vida en el que solo se trabaja básicamente para comer. En la mayoría de los casos para mal comer. Que nos olvidamos que hay muchas otras cosas que se necesitan para llevar una vida propia de ser humano. A tal punto incluso que personas de otros países nos critican cuando intentamos mejorar económicamente. Como si no fuera válido, como si el cubano no tuviera derecho. Vivimos en un ciclo vicioso, sin esperanzas. En el que parece que solo abandonando el país vamos a encontrar la solución. Un país que se desvanece día tras día. En el que criticaron tanto a personas que decían que lo mejor era venderlo. Y al final parece que esa va siendo la solución. Hoy en día las clases sociales están más marcadas que nunca. Personas con muchísimo dinero y personas que no tienen ni cómo alimentar a sus hijos. Pero eso parece no importar. Parece que aún así seguimos resistiendo o al menos eso dice el discurso oficial. Como les estaba comentando, no siempre todas las cosas que compramos son estrictamente necesarias. Mucho menos en Cuba. Pero hay cosas que nos hacen mucha ilusión tener en casa y además nos facilita la vida. En esta ocasión quiero agradecerle y mandarle un beso enorme a mi suscriptora María Isabel desde España. Ella me estuvo poniendo un dinero en mi tarjeta MLC como regalo para que yo comprara lo que yo quisiera. Y en esta ocasión vinimos a la tienda a comprarme algo que me hacía mucha ilusión. Y no había priorizado en otros momentos. Vacío esto, aquí no hay nadie. Míralo patinando, míralo. Patinando, míralo. Y sí, me compré una tostadora para pan, una sandwichera, una plancha para pan. No sé cómo la llaman en sus países, déjenmelo dicho en los comentarios. Primero estuvimos escogiendo una más pequeña, pero luego vi una que era más grande y además era como un tipo plancha que no solamente puedo hacer pan, sino que puedo hacer otras cositas. Aunque básicamente les digo, yo las quiero para hacer un sándwich, tostar un pancito, cosas así. Y bueno, me estuve comprando esta segunda que me gustó un montón. Gracias María Isabel, porque bueno, gracias a tu regalo lo aproveché y me compré esto que hacía tiempo quería. Todo en la manito, que no es algo. Aquí con todos los útiles en la mano, yo con la propiedad en la mano y todo en la mano. Como todo, pues. Estuvimos caminando la tienda, esta donde estamos ahora, que es donde me compré la plancha para pan, es la tienda de Cuatro Caminos. Luego fuimos a la tienda de Carlos III, porque además estábamos buscando algunas cositas que necesitábamos para la casa, como cemento blanco y algunas cositas como de ferretería, un interruptor, una extensión, cosas así, que sí nos hacía falta para la casa. Y bueno, visitamos estas dos tiendas a ver si encontrábamos algo. Encontrábamos algunas, otras no. Estaba mirando las cosas de la casa y aquel cogió y se me perdió. Se me fue. ¿Dónde está? Míralo. Lo encontré. Y les quiero agradecer muchísimo porque la verdad, gracias a ustedes que me ven, que me apoyan y que me siguen, es que poco a poco he ido cumpliendo mis sueños, he ido comprando cositas que me hacían ilusión, pero que en otro momento no las priorizaría por comprar otras cosas que hacen más falta. Y nada, que gracias a ustedes que me ven, que me apoyan y que me siguen y que están ahí todo el tiempo, pues he podido ir cumpliendo algunos sueños poco a poco. Así que se los quería decir que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme para todos. Los quiero muchísimo. Gracias por tanto apoyo. Gracias por tanto cariño. Suscríbanse al canal. Ya somos 60.000 personitas en esta familia virtual que yo realmente amo y me dan tanto apoyo y me dan tanta fuerza para seguir adelante. Compartan el video. Déjenme su like. Saben que es muy importante para mí. Los quiero un montón de corazón. Y nada, nos vemos en otro video. Besote.